Música Esto no tiene tinta ni tiene nada, es el color natural del pelo este A mi no me gusta el pelo así, o negro Bueno déjame decirte que si estas acatarrada o algo parecido No te atrevas a andar con peroxido ni con tinta ni nada de eso Preparé la mesa, busqué todo eso que antes de yo empezar el video tenía que haberlo tenido listo Pero estas son las cosas de la vida Ni pensé hacer este video para ningún lugar y de repente se me ocurrió Así que empecé a pintar la peluca porque la voy a preparar Es mía, es para mi La tienes que lavar después de unos 30 minutos con el tinte Lavarla con shampoo y acondicionador No hay shampoo en específico, no hay acondicionador en específico Es pelo humano, pelo natural Lo puedes lavar con cualquier cosa, que con cualquier cosa va a quedar bien Ok, no necesitas una marca exacta o x, no, no tiene nada que ver Mira que pelo más lindo, más bello, más precioso Está lavado con shampoo Y con un tratamiento que yo uso para mi propio pelo Que es de L'Oreal Y el pelo queda magnífico, bello Es un pelo que, bueno, ya lo puedes ver Se maneja solo Lo dejé secar al aire libre O sea, en el baño No le di calor ni le di nada Lo dejé secar ahí de un día para otro Te aconsejo que si tienes una peluca o usas peluca Desenredes bien el cabello Cuando lo vas a lavar En el sentido de que ya te lo hayas puesto muchas veces Nunca laves tu peluca enredada, desenrédala No tiene por qué enredarse tanto porque es pelo humano Pero siempre uno se enreda el pelo cuando no se lo amarras para dormir, etc Bueno, en conclusión Desenreda tu peluca antes de lavarla Ya está seca Bueno, semi seca No estaba muy seca Porque como tiene mucho pelo En el cuarto, en el baño, no hace mucho aire Pues no se secó bien Y tuve que darle un poco de blower con el cepillo Pero mira que bien Observa Que pelo más brilloso Te prometo que no le he puesto ni una gótica de aceite Nada Nada de nada de nada Aquí le di un poco de blower Porque tenía que secarla para poderla planchar después Sí, sí, sí Y se va a caer esto Ya se cayó Si tu pelo es lacio No tienes la gran necesidad de darle blower O sea, doble calor Porque se supone que después de eso Si lo estás estirando Es para plancharlo Se supone Si dejas el pelo que se seque al aire libre Pues no vas a tener la necesidad De que tengas que pasarle otra vez blower O sea, tienes que dejar que se seque bien el pelo Para que no te pase esto Que tengas que darle blower Porque si no lo secas de primeramente Con el blower y ya está Bueno Aquí el pelo ya está listo Seco Completamente Aquí está seco con el blower Nada más No lo he planchado aún Todavía no lo he planchado Nada más quiero que vean Que si es un pelo natural Y si es un pelo lacio Con un poquito de blower Está listo 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 Ahora la plancha Para ya Rematar los toques Eso que tú sabes Que quieres que te quede bien Chinito Shaolin Para que el pelo te quede precioso Te voy a aconsejar algo Y si es muy importante Usa protector de calor En cualquier pelo que tú tengas En el propio tuyo de tu cabeza Wherever En el que sea Porque así vas a prevenir De que se te parta Que se te queme Que se te maltrate Que se te abran las puntas Entiendo Es muy importante Usa protector de calor Si Yo no lo uso en mi propio pelo Antes Ahora que me está creciendo bastante Si lo estoy usando Aquí ya está planchada Lista Miren que bonita Vamos a ponerla en las puntas Porque que pasa Cuando uno hace una peluca Los pelos nunca te quedan parejos Porque a medida que tú vas cosiendo Las capas Vas subiendo Entonces te quedan Unos pelos más largos Que otros Y a mí por lo menos No me gusta eso Siempre me gusta emparejarla Mis clientes normalmente Que me compran pelucas A mí Me piden las puntas cuadradas Yo a todas las pelucas No le hago las puntas cuadradas Porque cuando tú te vas a hacer ondas Si tienes la punta cuadrada Yo siento que quedan feas Entonces por esa razón A todas no le hago eso Pero bueno A esta sí En este caso Porque si la quiero usar cuadrada Tengo varias Y entonces O sea Me gusta variar Me gusta cambiar Le corté todas las puntas Así mismo la hago con las clientas No me gusta demandar puntas disparejas Que después eso se ve horrible Ok Se coloca así Te recoges el pelo Ya está recogido Te dejas aquí Esta raya Este pedacito es lo que me voy a dejar Para taparme la peluca Sin pegamento Ok Esta es la peluca Mirad aquí Que bella Que maravillosa Que pelo más bonito Ok Se coloca así Te recoge tu pelo Obviamente te dejas aquí Que es donde va Este poquito de pelo Donde yo me voy a colocar Este espacio Que está aquí Verán como es Ella tiene sus clips Esos clips yo me los voy a enganchar ahí Miren como es Lo abro Lo abro Este nunca me lo pongo Pero bueno Ahí está Y aquí por abajo También se engancha Se coloca así Ok Vamos a colocar primero los de arriba Y después los del medio A contraluz No veo nada A ver Ok Estamos aquí Colocas esto Cierras Cierras Te pones este aquí No te lo puedes dejar Tan pa'lante Que se te vea ¿Sabes? Que tape tu pelo ¿Entiendes? Tienes que medirlo bien Yo veo que no pasa Es como estoy Haciéndolo para ustedes No veo Lo que estoy haciendo Correctamente Ok Ponemos aquí Y ponemos aquí Ya Pon la primera Aquí Ya está La segunda Ya está La tercera Y la cuarta Fíjate Que no quede tan adelante Ahí está bien Ahí está bien Cierras Cierras Ya está colocado ¿No es verdad? Perfecto Ahora Acomodas la de abajo La hebilla de abajo La estiras Y te la pones Por dentro Ya está colocado Ya está colocado ¿Ves? Si quieres Te puedes sacar De tu pelo De por aquí adelante Para que te lo cubra Pero como eso Va pa'lante No hace falta Ahora Te abres aquí Una rayita al medio Por ejemplo No se fijen En mis pelos Una rayita al medio Una raya bien hecha A ver Y ya ahí con eso Vas a cubrir Ahora yo tengo que plancharme Mi pelito Pa' que Que esté igual Pero bueno ya Pa' que me entiendan Y ya se cubrió todo ¿Entiendes? Yo me lo tengo que planchar Pero es así como se usa Y ya está Ahora Un poquito aquí Pa' atrás Pa' que tape pa' atrás Ya Tres minutos Duró el video Sin correrlo Tres con veintiocho Así que ya Lo que tú te hagas En tu pelo natural Si lo plancha No lo plancha Es cosa tuya Pero es así Ahora yo lo plancha Y después lo pongo Y así Quedo Dime algo Así que ya saben Peluca sin pegamento Pelón Pelazo No se nota nada Así que Y en tres minutos Me la pose Bye Bye